Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. En el día de hoy madrugamos porque, bueno, tenemos que anunciarles la gran sorpresa que veníamos anticipando en nuestro Instagram. Sabían que hoy domingo iba a pasar algo, pero no sabían qué era. Estamos acá, como verán, en John Fuss, que le agradecemos muchísimo desde ya. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a lanzar nuestro primer modelo de zapatillas junto con la marca. Como dijo Juan, muy pero muy agradecidos y estamos muy contentos de lo que se logró. Y ahora les vamos a mostrar un poquito cómo son las instalaciones y todo el proceso de esta creación de las zapatillas, que es realmente muy impresionante. Y también vamos a mostrarles un unboxing, así que quédense hasta el final del video para poder ver cómo quedan estas zapas. Exactamente, y también quédense hasta el final porque les vamos a estar anunciando el evento y la fecha de lanzamiento porque las van a poder comprar ustedes también. Así que nada, quédense hasta el final, les agradecemos obviamente a John Fuss y vamos a arrancar con esto que estoy muy manejado. ¿Cuántas telas cortas al mismo tiempo? Ahora hay dos, pero si no hay una capa. Bueno, acá básicamente hay un número, un contador que va incrementando, tiene que llegar a 400.000 para que el calzacio, como ven, esto está girando de la parte de arriba y para abajo para acabar con los materiales que estén en la vida. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí ya vieron un poquito lo que es el sector de producción, ahora ya nos fuimos, vamos a dar unas vueltas más, vamos a seguir viendo las transacciones. Increíble, había venido una vez, yo no había podido venir la vez anterior y nada, como vieron es todo rapidísimo. Literal es todo a mano y es la zapatilla de cero, o sea, la creación, tenés la tela ahí tirada, la cortan, la arman, la van moldeando todo hasta que le pegan la suela a todo. Pero bueno, vamos a seguir haciendo este tour y ustedes sigan con el video. Denle like si todavía no le dieron like al video porque en un ratito se van a enterar cuándo va a ser el evento de lanzamiento de las zapas. Vamos a ver un efecto del camino. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos acá, lugar que no es el habitual, pero no viene el caso. La verdad estamos muy contentos, ya vieron un poco lo que es el proceso de armado de una zapa que la verdad nos flasheó muchísimo. Sí, sí, quedamos maravillados realmente. Agradecer otra vez a la gente de John Fuss, a la gente de Grid. Cuando nos contactaron no esperábamos esto, no sabíamos qué esperar de hecho y realmente estamos chochos, superó muchísimo las expectativas. Bueno, ya estuvieron viendo un poco las tomas de las zapas sueltas, armándose, pero bueno, vamos a mostrar ya el producto final. Tenemos dos pares acá de muestra. Acá las tienen las Kicks and Friends 1. Nada, básicamente cuando... ¡Pará! No podía no olerlas, claro. El tema es cuando están en la caja... Se mezcla el caucho con la caja, es un hermoso quilombo de olor. Nos hablaron de Grid, sugeriéndonos esta idea con John Fuss, y bueno, Juan estuvo yendo hace unas semanas atrás, y de John Fuss le dijeron, hagan lo que quieran. Así que por eso también muy agradecidos, porque no nos invitaron en absolutamente nada. Esto es lo que nosotros terminamos pasándoles. Y bueno, elegimos la silueta, fuimos eligiendo los colores. Teníamos varias opciones para elegir de silueta, decidimos ir por esta, le hicimos un par de cambios. Bueno, en el upper de la zapatilla, básicamente todo esto es de lona, que bueno, lo hicimos de lona, teniendo en cuenta que estamos en diciembre. Exacto, sí. Y que la zapa, queremos que la use, nosotros la vamos a usar, así que tienes una zapa fresca, pero nosotros queremos que este toque es lo que le da el toque, justamente la zapatilla. Claro, es un toque de suede, de un material muy premium de suede. Y te interrumpo, es increíble la calidad que tienen los calzadores de John Fuss. Yo de verdad no lo venía siguiendo tanto, y me encontré con siluetas que tienen unas terminaciones muy buenas. De hecho, acá si vemos cómo quedaron las punteras y demás, es increíble el trabajo. Y bueno, ustedes vieron cómo es que se labura todo handmade, todo a mano, hay un proceso que es rapidísimo, pero lleva un montón de partes. Y nada, no quería dejar de aclarar eso, que me sorprendió muchísimo John Fuss, así que pulgar arriba. Claramente la zapatilla está inspirada en el logo OG de Kids and Friends, tiene los colores rojo y azul, tiene también toques negros y bueno, algún que otro toquecito blanco. Un detalle a tener en cuenta, como esta zapa es un sample, bueno, acá la plantilla es la plantilla OG de John Fuss, la nuestra va a estar personalizada, todavía no la tenemos, pero la van a estar teniendo, seguramente estén viendo una imagen en pantalla en este momento, de cómo quedaría. Bueno, otro detalle que no podía faltar. Acá tiene que intentar acercar, a ver ahí. No sé si está grabando un poco. Un card, un A.F., el logo de YouTube, el logo de perfil, la imagen de perfil. Que me gustó porque nosotros simplemente bajamos eso, con la que tenga la etiqueta acá, y ellos lo hicieron de un material que es como una goma, que está mucho mejor a que sea simplemente una etiqueta de tela, así que nada, también muchas gracias por eso, porque quedó buenísimo. Y acá obviamente el ojito de John Fuss representando, la suela es toda negra, la zapa nos gustó muchísimo, el producto se me gustó muchísimo, la verdad. Otro detalle a tener en cuenta es que va a venir con otros cordones, porque ustedes lo quieren personalizar, cuéntanos un poquito. Son de color blanco, como verán, no metimos tanto blanco en la zapatilla, porque hicimos la prueba y se nos iba muy colorínse, y no tenía como una base sólida, entonces decidimos que, bueno, en caso de querer un poquito más de blanco, va a venir la opción de personalizarlos con unos cordones. Bueno, ahora lo más importante es cómo las van a poder conseguir. Vamos a empezar a hacer drops, este es nuestro primer drop, que lo quisimos ambientar justamente en el logo. Primero que nada va a ser el logo principal del canal, por eso los colores. Va a venir acompañado, aparte de las zapatillas, va a venir una gorrita, que la piden muchísimo hace rato que vienen pidiendo. O sea, esto es lo que siempre piden la línea de merch de Kicks and Fred. Bueno, este es el primer drop que vamos a hacer. Cada tanto vamos a estar realizando drops, más o menos, no sé, 3, 4 al año es la idea. Y, bueno, lo primero que se nos ocurrió era lanzar unas gorras y cuando se planteó la idea, bueno, fueron surgiendo más, entre ellas esta que no lo teníamos ni cerca, ser unas zapatillas. También vamos a estar teniendo stickers y la gente de Jotter nos va a hacer una edición especial de Kicks and Friends que van a poder adquirir también el mismo día de esta invitada. Para que la asociación nos pueden limpiar. Exactamente. Esto se hace todo de la mano del grid que, la verdad, nos apoyó muchísimo este año. Como siempre, sí. Muchísimas gracias de corazón por todo lo que están haciendo por nosotros. Y, bueno, obviamente, ahí vamos a estar haciendo este lanzamiento juntada. Vénganse todos que es el sábado que viene en el grid del abasto. Así que, si no me equivoco, es por la entrada del costado. Sí, es al piso abajo de todo. Se van a guiar ahí, van a ver que seguramente hay gente. Así que, nada, esto sería la quinta juntada de Kicks and Friends. Va a ser una juntada especial vamos a estar filmando, seguramente salgamos un videíto. Vénganse todos a, bueno, al lanzamiento de las Kicks and Friends 1 van a poder conseguir, como dijimos, las gorras, los stickers, el pack de shorter, que va a ser también limitado. Esta edición de las zapatillas son muy poquitas. Va a haber más o menos 50 pares. Y, lo mejor de todo, es que también va a haber venta online. Porque sabemos que siempre, cuando sale una zapa, se queja mucho con razón de que no hay venta online. Bueno, acá el grid nos dio la oportunidad de poder vendarlas online. Así que, van a acercarse al grid del abasto a la juntada. Y, si no, las van a poder conseguir online. Ojo, en ambos casos va a ser muy limitado. Así que, si realmente las quieren y son de Buenos Aires, vénganse. Y, si realmente las quieren y son del interior, estén muy atentos a la página. Vamos a ir igual en nuestro Instagram, que acá se los dejamos. Y, también, en el Instagram de grid y de John Fuss, que también, aparte de mostrarse acá en pantalla, les dejamos las redes abajo. Se van a ir anunciando. Así que, vayan a seguirlos también a ellos. Y estén muy, pero muy atentos. Bueno, nuevamente, para repasar, esto es el primer drop que estamos haciendo en el grid del abasto el día 14 del 12. Ya a fin de año, vamos a cerrar el año con todo el 2019. Lo despedimos, tirando todo por la ventana. Van a poder conseguir la primera edición de zapas. Van a poder conseguir las gorras. Van a poder conseguir el kit de shotter personalizado. Y, por último, los stickers. Y, por último, volver a recargar que es limitado y el que deje pasar esto va a tener que esperar al segundo drop que no les prometemos volver a hacer lo mismo. No queremos que sea lo mismo. Exacto. La cosa es que vayan saliendo cosas limitadas. Así que, nada, como dijimos, estén súper atentos. Déjenos en la caja de comentarios qué les parece. La verdad, nosotros estamos muy, pero muy contentos. Queremos agradecerle a parte de a Grid y a John Fuss a ustedes porque sin ustedes todo esto no hubiera sucedido. Hay mucha gente que se está enterando hoy con este video. De hecho, ni siquiera nuestros amigos más cercanos saben esto. Mirko, te estás enterando ahora. El Egipcio también. El Egipcio también y Luis también. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita porque se viene muchísima data. Seguidnos en Instagram y les queremos agradecer por el apoyo siempre y por haberse visto todo el video. Nos estamos viendo la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!